Bueno, nos encontramos acá en una pequeña entrevista con uno de los caster más reconocidos de España, quien cubre la escena de ESL y cubre distintos deportes electrónicos. Con ustedes, Lorge. ¿Cómo estás, Lorge? Buenas noches o buenas tardes por allí será igual, ¿no? Dale, ¿te puedes presentar a la gente que no te conoce? Bueno, pues yo me llamo Chema, tengo 29 años y, bueno, he estado durante bastante tiempo como caster de Sacra 2 y ahora también estoy empleando un poquito a League of Legends y todas las dos. Y, bueno, pues esencialmente me dedicaba antes quizás a comentar más replays que a hacer streamings en directo, luego me pasé a hacer los streamings en directo y me quedé como caster. Qué bien. Ha tenido como... era bastante rápida, ¿no? ¿Perdón? Ha tenido como un paso bastante rápido, ¿se te conoce? ¿Se te sigue? ¿Se te ha visto? Sí, últimamente no estoy casteando tanto como he casteado antes, pero antes sí se me seguía. El tiempo que estuve casteando para la ESL y demás y es cierto que me seguía bastante gente. Luego también fui el mincaster de la final española de la WFS también. Y, bueno, sí me seguía gentecilla antes. Y ahora, la verdad es que, bueno, me sigue siguiendo bastante gente de la que me seguía anteriormente. Ok. Lo que nos convoca hoy es lo que vamos a seguir todos. Por tu parte, como eres español, seguro vas a seguir a los hermanos, a Lucifron y Vortis. Y por nuestra parte vamos a seguir a Killer. Y también vamos a seguir a los jugadores de nuestros países hermanos como Fénix de Perú y como el chico de Brasil. ¿Qué podemos esperar según tu conocimiento de la escena, de lo que va a ocurrir hoy en la noche? Hombre, quizás es un poco complicado. Desde luego, partiendo de la base de los españoles, creo que sí que van a hacer un papel bastante bueno. De hecho, han estado, llevan ya bastante tiempo entrenándose, tanto para las finales europeas como después para los mundiales. Creo que vienen con un nivel bastante bueno. Hemos podido ver a tanto Lucifron como a Vortis en algunos torneos hasta hace apenas unos días. Y la verdad es que tienen un nivel impresionante. Lucifron le metió un 4-1 a Estefano hace nada, hace una semana prácticamente. Y, bueno, ya sabemos que tu compatriota, la verdad es que anda siempre metido en todos los torneos internacionales, aunque así todos los torneos internacionales. Y creo que también puede dar bastante guerra. Tenemos que esperar a ver también qué hacen los coreanos, sobre todo los coreanos. Justamente. Es como la piedra en el zapato que vamos a tener nosotros y, bueno, ¿ustedes también? No es una piedra en el zapato. A ver, es una roca bastante grande. Pero creo que últimamente ya quizás los europeos, sobre todo, están teniendo un nivel muy bueno y se está viendo como son capaces de ganar a muchísimos coreanos prácticamente con... No te voy a decir con cero problemas, pero sí con una cierta soltura y con una cierta facilidad inclusive. Bueno, bueno, aún queda... Hay que esperar a ver. Hay muchísimos coreanos que tienen un nivel espectacular ahora mismo. Claro, justamente. Bueno, nosotros hemos seguido los partidos de lo que es Lucifron y Vorty, si sabemos, lo que rinden. La pregunta que te voy a hacer, yo creo que todos quisieran realizártela. ¿Qué opinión tienes de Killer? Pues Killer, siempre da guerra, ¿eh? Es un tío que siempre... Lo que te comentaba, que está en entornos internacionales y siempre hace buenos papeles. Quizás todavía le quede dar un paso más, ¿no? Y estar a un nivel un pelín más alto y desde luego ser un rival a temer. Pero creo que está a un buen nivel y va a hacer un papel bastante bueno, estoy seguro. Bueno, justamente. Quizás se cruce con uno de los españoles. Quizás, muy probablemente. Así que ahí podríamos ver el partido que nunca se ha dado. Preferiría que fuese contra otro, de luego. Pero bueno, si se cruzase tanto con uno como con otro sería un partido, de luego, interesante para ver, interesante para retransmitir. Interesante en todos los niveles y, desde luego, un partido que se iba a disfrutar bastante. Justamente. Ya que no les pudimos ganar en el fútbol, quizás les ganemos en StarCraft. Así que hay que ver. El fútbol es otra cosa, macho. Ya se sabe cómo es el fútbol, ¿eh? Justamente. Justamente, justamente. Pero bueno, ha sido un gusto. Sé que te tienes que ir a preparar para hacer la transmisión. Nosotros también estamos haciendo una pequeña cobertura. Y nada, darte las gracias. Y te dejo estos minutos para que, no sé, puedas entregar algún saludo, algún mensaje, algo a la gente que a lo mejor no te conoce tanto. Pero que ahora, por lo menos, vas a ver quién es este caster español que da vuelta al mundo con sus transmisiones. Bueno, tengo que decir que cuando se hizo la SL Country Championship, que era un torneo que se hacía por naciones, por selecciones, me puse en contacto con muchísimos managers de Latinoamérica. Entonces, he tenido bastante contacto con gente latinoamericana. Y la verdad es que, en general, ha sido un trato exquisito. Muy amables, muy simpáticos todos. Y nada, espero que tanto los españoles como los jugadores latinos hagan un papel lo mejor posible. Y sobre todo que lo disfrutemos. Si tenéis algún Barcraf por allí en Latinoamérica, por supuesto, acercados al Barcraf para pasarlo bien. Aquí en Madrid va a haber uno. A pesar de la diferencia horaria. Y nada, lo dicho. Mucha suerte y a disfrutarlo. Y muchas gracias a ti, por supuesto. No, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, a nosotros nos favorece un poco el horario más que a ustedes con respecto a los partidos. Así que quizá duraremos un poquito más viéndolos. Sí, porque aquí ahora mismo son las 3 menos cuarto de la mañana. El primer partido que creo que juega Vortix es a las 4. Así que habrá que trasnochar un poco. Haltarse de bebidas energéticas y nada. Así es, acá... Y en luchar contra el sueño. Justamente, acá debe ser como un cuarto para las 11 más o menos de la noche. Y 11 de la noche está presupuestado que parta la fiesta. Así que nada, estaremos ahí en contacto. Venga, pues nada, un saludo a todos y muchas gracias de nuevo. También, las gracias a vos y saludos a la gente de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!